Esta segunda vez que me he dejado crecer mi cabello de nuevo, me he vuelto a hacer esos peinados que tuve la primera vez y que me encantaron tanto de la primera vez que tuve mi cabello largo. Y la verdad que me han gustado mucho porque son peinados fáciles, rápidos, que podemos hacer todos cuando tenemos nuestro cabello largo. Y que lucen mucho también. Así que en este video te los voy a mostrar todos mis peinados favoritos del cabello largo. Estos cuatro peinados son muy sencillos de hacer y este es el primero que yo le llamo el peinado partido en medio o el peinado de librito como lo quieran llamar. Ahora sí que dependiendo del largo de su cabello es como se les va a ver a ustedes. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro tónico El Secreto de El Muchachón. Este tónico ya está disponible en la página de internet www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y es un tónico que les va a ayudar a fortalecer su cabello, a que les crezca más y mejor cabello y además que no se les caiga el cabello. Les va a ayudar a suavizar su cabello y a desenredar. Por eso es que se los recomiendo que comiencen siempre a peinarse con su tónico capilar El Secreto de El Muchachón. Lo aplico en todo mi cabello. Ya que comencé a preparar mi cabello con el tónico para ayudar a desenredar. Y vean, después de aplicarlo, qué fácil es. Obviamente ya utilicé mi shampoo y el acondicionador El Muchachón. Y vean, qué fácil es con el tónico preparar tu cabello para poder peinar. Porque ayuda a desenredarlo, a que también se fortalezca, como les digo. Entonces, antes de empezar a peinar tu cabello, aplica tu tónico capilar. El secreto de El Muchachón. Ahora, después de aplicar y que nos peinamos y nos desenredamos, vamos a aplicar el Serum La Fórmula de El Muchachón. También este Serum La Fórmula ya está disponible en la página de internet de elmuchachón.com.mx. Y lo vamos a aplicar porque este Serum lo que nos va a ayudar es a que nuestro cabello se humecte, se hidrate y lo aplicas en todo tu cabello. Además, que también te va a ayudar a desenredarlo, a suavizarlo, a dejar un cabello muy, muy, muy suave. Si tienes el cabello largo, enfócate principalmente en las puntas de tu cabello. Y tanto el tónico capilar, el secreto, como el Serum La Fórmula de El Muchachón lo pueden utilizar personas de cabello corto o cabello largo. Porque para ambos tipos de cabello tiene sus beneficios. O sea, para el cabello corto, si tú eres de cabello corto y se te cae mucho el cabello, al utilizar este tónico vas a ayudar a fortalecer tu cabello para que no se te caiga. Y si eres de cabello largo, también, obviamente, y te va a ayudar a desenredar tu cabello. Y si eres de cabello corto y tienes problemas para peinar tu cabello, este tónico capilar te va a ayudar a preparar tu cabello para que sea mucho más fácil de poder domar y peinarlo como tú quieras. Y el Serum, por supuesto, te va a ayudar a preparar tu cabello para poder peinarlo, para poder manejarlo, para que esté más suave, más brillante, más hidratado también si tienes el cabello seco. Y además, contiene protector de calor. Entonces, si tú eres de los que utilizas secadoras, planchas o cualquier producto que tenga calor, este Serum, la fórmula, te va a ayudar a proteger tu cabello del calor. Además, que también te puede servir como un pre-styler este Serum capilar. ¿Y qué es un pre-styler? Pues solamente es un producto que te va a ayudar a preparar tu cabello para poder peinarlo fácilmente. Y ahora, después de que aplicamos nuestro tónico capilar, el secreto y el Serum, la fórmula, ya podemos hacer nuestro peinado, ya que lo preparamos bien nuestro cabello. Y lo único que ahora sí vamos a hacer es partir nuestro cabello a la mitad, literal de esta forma. Y listo. Así es como quedaremos con este primer peinado, que es como partido en el medio. Y aquí ustedes ya tienen la decisión de, si quieren, pueden volver a aplicar un poco de el Serum, la fórmula, sobre lo que es la parte de arriba, como para ayudarles a controlar esos cabellos que ahí andan rebeldes y también un poco más quizás en las puntas de su cabello. Aquí ya lo dejo a consideración de ustedes. Ya que contiene proteínas, también ayuda un poco. Tiene una ligera fijación. Gracias a las proteínas que contiene este Serum, tiene una muy, muy, muy ligera fijación. Yo, en lo personal, cuando dejo mi cabello suelto, no aplico ningún producto para peinar. No aplico gel, cera, mousse, ni absolutamente nada. Más que este Serum es lo único que llevo en mi día porque me ayuda a peinar y controlar fácilmente mi cabello. Ahora vamos a pasar a mi segundo peinado favorito, cuando he llevado el cabello largo. Y este es un peinado muy sencillo. Igual preparamos nuestro cabello con nuestro tónico capilar. Ahorita le voy a echar solamente un poquito para poder moldearlo y poder peinarlo hacia otra dirección. Y ahora sí, lo llevamos, aplicamos un poco más. Estos son los mismos pasos que hicimos en el principio. Aplicamos nuestro tónico, nuestro Serum. Y ahora sí, vamos a hacer exactamente los mismos pasos que hicimos en el principio, que fue desenredar, peinar y bla, bla, bla. Y ahora vamos a llevar solamente nuestro cabello de lado, en la parte de enfrente. Si se dan cuenta, lo llevamos aquí en la parte de enfrente, de esta manera. Y yo lo que siempre suelo hacer en esta parte de aquí es agarrar mi cepillo y darle una ligera vuelta, de esta manera. Para que así el cabello se controle un poco más y no ande como al cabello en la cara. Y se dé como un pequeño giro aquí, si lo podemos ver de alguna manera. Entonces da ese pequeño giro y tenemos nuestro cabello mucho más controlado. Y es un peinado sencillo. Como ven, este es el peinado de hecho que utilizo a diario. Este es mi peinado que yo utilizo a diario. Como les digo, a diario lo único que utilizo es este tónico y es este serum. Y con este serum de verdad no necesito aplicar ningún otro producto para peinar. Porque con esto me ayuda a controlar y peinar y eliminar el volumen. También me ayuda a controlar muchísimo el volumen de mi cabello. Y ya así solamente lo dejo secar mi cabello y ya queda listo. Para este tercer peinado vamos a necesitar de estas liguitas chiquitas, transparentes o de colores o negras. Como ustedes quieran y tengan estas liguitas que las encontramos en cualquier tiendita. De igual forma, preparamos nuestro cabello, nuestro tónico capilar. Como les digo, este tónico, una de las cosas que también me gusta más ahí es que también fortalece tu cabello, que no se te caiga. Y de verdad con este tónico a mí me ha salido muchísimo, muchísimo cabello. Otra de las cosas que me gusta es que puede ayudarnos a preparar nuestro cabello cuando estamos en un momento en que decimos Tengo el cabello y me quiero hacer otro peinado o me quiero peinar de alguna manera. Con este tónico mojamos nuestro cabello y desenredamos también nuestro cabello. Y así fácil y sencillo podemos llegar a cambiar de look de peinado. De que no sé, en la mañana saliste de algún lugar y luego regresaste y en la tarde te quieres peinar de otra manera. Con el tónico, el secreto, porque tiene proteínas que te van a ayudar a suavizar y desenredar tu cabello fácilmente. Lo puedes estar haciendo, cambiar de look, cambiar de peinado por la mañana uno. Y no tienes que llegar y mojarte todo tu cabello y tener que bañarte otra vez solamente con el tónico. De verdad que es una de las cosas que yo he hecho. Solamente llegar y ponerme el tónico rápido y ¡fum! Me cambio de peinado, pero en segundos. Ahora sí, para este tercer peinado vamos a utilizar gel, mousse, cualquier producto que ustedes utilicen para peinar. Y es que vamos a hacer una media cola. Vamos a empezar poniendo sobre nuestras manos el producto que vamos a utilizar para peinar y luego lo llevamos a nuestro cabello. Yo siempre el restante lo esparzo en todo, todo hasta llegar a las puntas. Comienzo acá en la parte de arriba y el restante siempre lo llevo a la parte de atrás, de las puntas y todo esto. Sé que se me complica un poquito peinarme ahorita porque lo estoy haciendo frente a la cámara, pero ya tenemos práctica. Luego tomamos nuestra liguita y la vamos a meter entre uno de nuestros dedos como si fuera un anillo para tenerla ahí lista. Y ahora sí, que de donde están nuestras orejas, de aquí, vamos a meter nuestros dedos pulgares, lo que son. De aquí hacia acá y como hacia arriba vamos a subir. Luego la parte que está atrás vamos a tomar nuestro cabello y el resto, esto que es el sobrante, lo vamos a tratar de ir peinando hacia abajo para que no nos estorbe en nada. Y ya ahora sí, ya que tenemos todo nuestro cabello bien agarrado, vamos a empezar como a, ya bien peinado así. Vamos a volver a pasar un poco las manos sobre nuestra parte de arriba para reacomodar todo y que no se nos quede ningún cabellito por ahí que se haya quedado fuera. Ahora sí, con el anillo, la liga que nos pusimos aquí como anillo, la tomamos y ahora sí llevamos así. Y empezamos a hacernos una media cola, esta se llama media cola, me encanta este look porque traemos el cabello suelto pero al mismo tiempo lo traemos agarrado y no nos estorba ni nos molesta el cabello en la cara. Ahora sí que el terminado que ustedes quieran en la parte de acá atrás, ustedes pueden llevarlo así como yo lo estoy llevando ahorita suelto. O eso lo pueden terminar en un pequeño man bun ahí como un chonguito, ustedes lo pueden terminar, yo normalmente lo suelo llevar así como medio suelto. Hay veces que hago esta media cola un poquito más abajo y, pero se ve igual y se ve increíble de la misma forma. Y ahora sí, para terminar, mi último peinado favorito de tener el cabello largo es un man bun porque de esas veces que tenemos tanto calor que no queremos llevar el cabello suelto, igual recuerden preparamos nuestro cabello con el tónico capilar, con el serum capilar, la fórmula del muchachón. Esto de verdad que si ustedes empiezan a preparar su cabello con estos productos va a ayudarles y les va a facilitar muchísimo, muchísimo su peinado, de verdad. Como se los digo, son productos que más allá de si tienen el cabello corto o largo les va a ayudar. Pero bueno, ahora para el man bun vamos a tomar todo, todo, ahora es todo, todo, todo nuestro cabello. No se olviden de los cabellitos que están aquí en la parte de la nuca, tomarlos también y llevarlos e irlos peinando y subirlos y agarrarlos y que también estén con ustedes esos cabellitos. Y ya, listo. Tomamos nuestra liga, si no es que se la pusieron como anillo como se los dije en un principio. Vamos a dar una última repasada para que no se nos olvide ningún, ningún cabellito. Y ahora sí, amarramos. Igual que en el otro look, como se los dije, aquí ustedes deciden si quieren llevar como una colita ahí nomás. O sí, ahora sí quieren hacerse el chonguito, el típico chonguito. Y ya cuando nos peinamos como de esta forma con el man bun, lo que yo les recomiendo es que ustedes estén en un baño. Van a terminar con las manos como un poco pegajosas, ya sea por el producto gel o espuma para peinar, lo que estén utilizando. Lo que van a hacer es van a mojarse, humedecerse poquito, unas cuantas gotitas. Y van a volver a pasar sus manos sobre su cabello para terminar como de controlar y peinar cualquier cabellito por ahí que haya quedado suelto. Y ya al final, ya sea que lo apliquen directamente sobre sus manos y en el momento se lo llevan al cabello o sobre su cabello, aplican algún spray, algún laca para peinar. Para que así su cabello se mantenga más fuerte y más peinado. Y al mismo tiempo también los cabellitos que tienen aquí los van peinando con la laca. Esos cabellitos que les van quedando sueltos, que a veces no se agarran a su man bun, a su colita, a su coleta. Van peinándolos con la misma laca y con sus manos y ahí los van subiendo y los van fijando. Y les garantizo que les va a durar muchísimo su peinado y no se va a mover para nada.